Vayan soltando suave. Eso es. Ubico en extensión para hacer el powerhouse. Tomamos el balón con las manos. Llamamos el balón con las manos. Un extiendo. Eso es. Los brazos para atrás. Las piernas están extendidas. Sube mi columna. Sube mi palón hacia arriba. Eso es. Avanzo hacia adelante. Si no, me ayudo. La idea es el balón. Quiero avanzar hacia adelante. Eso es. Para ayudar a avanzar. El balón va hacia el techo. Mi brazo va hacia el techo. Avanzo hacia adelante. Ahí quiera la espalda alrededor. La espalda al C. Eso es. Comienzo a bajar. Los brazos están paralelos junto con las piernas. ¿Lo ven? Me quedo ahí. Mantengo. Y luego comienzo a bajar. Suave. Recuerden crear el sentimiento de vibración abdominal. Llegan a la posición. Sienten la vibración. Donde están los brazos. Y la pierna está paralelo. Y mantengo. Entre mi oído. Y mantengo. Ahí voy a sentir la activación. Que es una vibración que va. De adentro hacia afuera. Me izquierda. Nueva vez con el balón. Alargo mi cuerpo. Avanzo hacia adelante. Subo. Eso es. Bien. Eso es. Hacia arriba. Avanzo hacia adelante. Las manos están todas para alcancer. Comienzo a bajar. Y me quedo. Mantengo. Eso es. Los hombros alentados de las cuerdas. Levanten los hombros. En el sonido. ¿Sienten la vibración? Sí. Sí. Al final. Y después se rayan con el cuerpo. Si no la sienten. Manténganse un poquito más. Si la comienzan a sentir. Comienzan a bajar. Sí. Yo mantengo hasta los brazos. Para que no se pierdan. Ahí me dio un palo. Hay algunos. Que no lo van a sentir. Al final de la vibración. Porque es. Porque pueden recibir más. Si ustedes ya no piensan. A sentir. Mantén un poco. Y luego bajan. Suave. ¿Ya? Cada uno a su tiempo. Volvemos arriba. Eso es. Con fuerza hacia arriba. Bien. La mayoría está subiendo. Abanjo hacia adelante. Eso es. Comienzo a bajar. Brazos y piernas paralelos. La parte baja. Ahí va. Vemos la orden. Mantén. Suave. Mantén. Y luego. Vemos la orden. Vemos la orden. Eso es. Vemos la orden. En este ejercicio. Es así. Porque solamente saca la pierna. Pero se siente. Arriba. Bien. Vemos la orden. El menú. Se siente. Y despego la pierna. atrás, mantengo, adentro, mantengo, siento la activación y bajo mi pierna, atrás y cambio por la otra, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y si ves, relajamos, rodillas al pecho. Compensamos. Vamos al balón. Eso es. Rodillas al pecho. Inhalo profundo. Eso es. Exhalo profundo. Exhalo profundo. Exhalo profundo. Me extiendo la colchoneta. Voy a dar todo mi cuerpo. Brazos. Las piernas, las piernas, las manos. Me extienden secundas. La playa. La playa. La playa. La playa. La playa. Espar ako.